¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando comenzó la guerra. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Y todo esto sin control. ¡Vamos a bailar, jóvenes! ¡Se llama mi cacharrito! ¡Es un rechazo para ustedes! Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando... ¡Vamos a bailar, melancoles! Pues era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Y todo esto sin contar con el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del coro. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia 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 Ahí está por el amigo Rabo Y toda la gente del saudito Rabo Sonido Colombia Sonido Colombia Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este callarrito me gustó Sonido Colombia Sonido Colombia Que bonito se bailan carajones Ahí está para Micheladas El Paco Micheladas en la ciudad Y para Micheladas en el motor Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este callarrito me gustó El Cadillac ya está listo en el taller Lavado y preparado y pintado de verdad Pero mi Estaban encantadas de montar en mi carrito A la hora de cambiar Me palpito Mi corazón quedó en el perón Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy Pipip Bye Pipip Chao Pipip Chao Sonido Colombia Es imposible Es imposible Sonido Colombia Sonido Colombia Sonido Colombia Vamos, caballeros Yo me voy a hablar Para todos ustedes Tu vida No quiero cambiar la historia Yo no permito que sufras por mí Aparta de tu mente esa idea Yo no quiero Esa noche estamos de fiesta En la parte alta de la colonia Caracoles Imposible 41 grandes años Abre en tu pecho Y escucha reír De mis grandes amigos Corazón Una de las organizaciones más longevas De la parte alta de la colonia Caracoles Imposible Poco a poco ya nos estamos poniendo Al cien por ciento Y eso ha venido de tu corazón Pobres Vámonos con una vida más Ya viene por ahí un poco de la música diferente La música de colores Así que vamos a bailar este nuevo tema Para todos ustedes El tema se llama y se titula Más o menos así Sonido Colombia La sonora matancera La sonora matancera La, 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 la Muchas gracias a la abuela La, 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 la En este mundo Hay una cosa muy mala Qué mala es Qué mala es Qué mala es Qué cosa La lengua En este mundo Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la moria Entre la inmores La calumnia La calumnia Y la disfamación Ya no se puede vivir En el ambiente social Ven escuchen como dicen Se levanta Sonorísima patancera Y la moral de los hombres, ahora el sabor La sonora matancera Acaba de chonar Subeta que la lengua es para Jesús Márquez 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 En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La sonora matancera Un poquito de piano para ustedes Ahora el sabor La sonora matancera La sonora matancera La música es cubana, cubana, cubana Subeta que la lengua, subeta que Oye, Bonco Subeta que la lengua, subeta que Oye, Molina Subeta que la lengua, subeta que En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La sonora matancera 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 Sonido Colombia Sonido Colombia En el año 1924 Gracias a los amigos perrazos Un conjunto que haría historia Aquí están para mis grandes amigos Alpeños Próximamente, próximo año El señor Pedro Sonido Laconga Con mis grandes amigos Organización Alpeños La sonora matancera La sonora matancera Sonora matancera La lengua Oye molina La lengua 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 41 aniversario Organización Scorpios Serás ya Sistema completamente digital Sistema completamente digital Sistema completamente digital Así es de que Ahora toca el turno De todos los rockeros Vamos a ver si todos los rockeros Están de fiesta Así es de que Vámonos al centro de la pista Todos los rockeros Tu mamá No me quiere Esta noche para conversar A la organización Scorpios De la silla Tu mamá No me quiere Dice que soy un vago ¡Yahoo! ¡Ánimos rockeros! ¡Ánimos rockeros! ¡Shh! Soy muy malo Asqueroso Esta noche Somos de fiesta Para ustedes Soy vulgar Que soy el diablo ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! No me quiere Tu madre me odia Sonido Colombia Le hiciste Y le repita Que te quiero Que yo ya sopa Para ti, los perrasos Hasta los dios A ver, canada Sonido Colombia Eso nunca Nadie lo va a creer ¡Adiós rockeros! María Has perdido media vida Entre la sobredosis Y el alcohol María Has perdido media vida Entre bares, hoteles Y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado Hasta de mí Cuántas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado A los ojos Los mismos que al mirarte Se han borrado Las barras mojadas De brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las barras mojadas De brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ure Esa noche para saludar A toda la familia Serrano ya presentes Sintética Mi muñequita sintética Inhalando bolsitas con resistol Paso la vida Perdida en un vaso de alcohol Son la vaga En el mundo No tiene a nadie Ella va suspirando Su perro la acompaña Siempre viaja en las nubes Cabalga en el aire Todos la han maltratado No confía en nadie Solo una lata de activo La acompaña en el camino Inhalando amor Sus alucines la acompañan Son sus mejores cuates Se olvida del dolor Arrucinando que nave siente A mi mocha mocha Están llenos de dolor ¡Horre! 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 Todo un camino de experiencia De hambre y desolación Mas no me importa esta vida La vivo como venga Esa es mi determinación Voy exponiendo mi vida Con tanta frecuencia En caminos de perdición Trampeando el tren Me encuentro Y punchando un cigarro Burlando voy la migración Aún puedo ver el tren partir Que ya no toman más de mirar Que ya no chupan más de mirar Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor ¡Órale! La carta dice, esperaré El tiempo pasará Un año no es un siglo Yo volveré Y arriba el Cruz Azul, sí señor Ella convirtió La noche en un poema de amor Ella prometió Mil días de alegría Solo a él Luego el tiempo habló No todo fue tan bello No, no, no Ella se marchó Dejándole una carta en el buro La carta decía Estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Es solo mi forma de ser ¡Ánimo jóvenes! Solo por ti Siento mi mente vagar Siento mi mente vagar Y sé que tú Tal vez pronto mirarás Y en la luz y Conmigo se ha de quedar No hay por qué no Esa noche con nosotros El amigo Juanito Me ha vendido Videofilmación de su beckito Desde un avión a chorrón Sonido Colombia Para evitar un robo De ahí me fui a la sierra A unirme a la guerrilla Me confundieron con Marcos El Che Guevara y Villa Robocop, Terminator Rocky, Rambo y Conan Me hacen los mandados Uno por uno en bola Y la mujer maravilla Ya me tiene hasta el gorro Pues siempre ha estado aferrada A que yo sea su rorro Tuviera tanta suerte La chavacona Pues sí, niñitos Y si creen que todos estos rollos Que les estoy tirando No son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la lombra a puños Y a ustedes les doy abacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta los tres galanes Me quieren dar las nachas Miles de perros me persiguen A donde quiera que voy ¡Ánimo, chapacos! Miles de perros me persiguen A donde quiera que voy Ayer tuve muchos perros Pero tengo más hoy Y estoy metido en tantos perros Que ya no sé ni quién soy Pero no hay pedo ¡Ánimo, roqueros! ¡No hay pedo! ¡Ya que! Tengo pedos económicos y existenciales Sonido, Colombia Sonido, Colombia Tengo pedos conmigo mismo Y con todos los demás Que no me la hagan de apelo ¡Ya déjeme! ¡Vamos! 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 Si acaso tú no ves Más el cerdo para la piloatría De los ojos rojos Cerro de la ciudad Y no puedes hablar Sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame No todo tiene que un porqué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir Y una vida que arrancar De brazos del guío final A ver que siento despertar El sueño es la realidad Me levanta, sueña Siente que el viento Ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla Un salto para ello el corazón Siente que la lluvia Besa tu cara Cuando ves el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida Tú seas amigo El único actor Sonido Colombia Ya está bailando el changuito Esta noche estamos de pieza jóvenes Estamos de maternas largos En honor al santo sillito de la salud En la capillita de mis grandes amigos Organización Scorpios de la ciudad Sonido Colombia Manos arriba rockeros Ahí está para el pico Pache El pico Toño Escorpión de la silla Bueno pues jóvenes Somos ahí nada más Para complacer A toda la gente Que gusta de la música De rock and roll Bueno pues Vamos a trabajar Dos de vidas Dos de vidas más Y ya viene la vida La presencia del amigo Madreta Chus Y la gente del sonido Conquistador colombiano Continuamos Dos y caballeros Continuamos Adelante Para ustedes Ánimo chamacos Esta noche Somos de pieza Para ustedes Para ustedes Cuál es la vida 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 que gusta de la buena música el tema a cargo de la agrupación Grupo Nietzsche el tema para bailar y disfrutar se llama y se titula más o menos así Vámonos agarrando para el quinto de jóvenes se llama y se titula De piedra por olvidarte Grupo Nietzsche para ustedes Sonido Colombia Mi vida estuvo llena de pequeñas mozas Pequeños detalles Que al final Solo fueron para ti Fue un momento feliz Cuando lo nuestro empezó Pero todo cambió y el amor Acabó Como dice Fue un momento feliz Cuando lo nuestro empezó Ya llegó el rato Ya llegó el rato Y te dieron la chance Debiera olvidarla Y por qué no Cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla Y por qué no Échale mi rana De pensar Ay mi amor Debiera olvidarla Debiera olvidarla Debiera olvidarla Debiera olvidarla Cambiar mi forma de pensar Esa noche Oye Sonido Colombia Debiera olvidarla Lo que no Elena Subtitulado Ella se olvidó de mí, ella no fue lo suficientemente clara, ella se olvidó de mí, ella se olvidó de mí, ella no fue lo suficientemente clara, ella se olvidó de mí. Música Debiera olvidarla, si yo pudiera, si yo, si yo, si yo pudiera, si te olvidaras y me dejaras así cantar. Debiera olvidarla, si yo pudiera, el miedo a mí es total, ahora que sé que tú eres harina, de otra postal, te quiero olvidarla, un poquito de la música en el recuerdo real. Música 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 El Budi, el Budi de la Silla, ya presente con nosotros. Música 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 Y esta es El sistema dedicado para mi hermana Marisol Adelé Bueno Y esta es Ya viene el conquistador colombiano Después de ese sistema Bueno Y esta es La Tropicolombia De Jorge Vezas ¡Wejé! Esta noche quiero volar Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar ¡El Dote! Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor ¡Ate de Chiquis! Hoy quiero volar Encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol ¡Oye, Kenny! ¡Con cariño para ti es mi cerejo! ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 Sonido Colombia Sonido Colombia Sonido Colombia Y Marianita en Los Ángeles Sonido Colombia Sonido Colombia Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche Sonido Colombia Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame esta noche Regálame esta noche Sonido Colombia 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 ¡Gracias! 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 Le pedimos a los papás y a las mamás que por ahí cuiden a los niños. Lo que sí, a partir de este momento viene el tercer torito de la noche. ¡Vámonos! ¡Ánimo jóvenes! ¡A correr! Esta es la fiesta, organización Scorpios de la Silla Un año más, Santos y Quito de la Salud Que salga el toro, lo que yo quiero es odiar Que salga el toro, lo que yo quiero es odiar Que salga el toro, un chivito, lo que yo quiero es odiar Que salga el toro, lo que yo quiero es odiar Es de toros y es mexicano, no es chino eso Arriba jóvenes, se van a bailar Recuerden que estamos de pieza, Mercedes Parte alta, Colombia, Caracoles A dar el dulce, ponte a bailar ¡Ánimo chamacos! ¡Qué bonita fiesta! De verdad que bonita fiesta Mis grandes amigos, organización Scorpios de la Silla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.